He llegado. ¿Aún lo tienes detrás? Creo que sí. Tengo un plan. Ve a los laboratorios. Joder. Corre. Adiós, amigo. Sí, ¿tú crees? Pues... Yo creo que te va a entrar por ahí y te va a matar. Has tenido suerte. Joder, pues así no oigo nada. ¿Dónde vas? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Adiós, colega. No, no no. No, no. No, no. No, no, no. Solo había ese. Espírame. Joder, joder, no, me vio, uff. Poster. Que poder. Corre, 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 corre. Corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. 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 ¿Qué pasa? No, pero ¿por qué no me dejó usarlo? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Lo siento, Ripley. Hostia, hijo de puta. ¿Y ahora qué ha? Joder. A la exclusión. Joder. ¿Cómo se presuriza? ¿Cómo se presuriza? Pesurización de exclusión iniciada. ¡No! ¡No! ¿Qué onda? Pesurización de exclusión completada al 25%. Pues me escondo. Si no tengo prisa. Vale, vamos. Pesurización de exclusión completada. ¡Corre! Toma por el culo. ¡No! 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 No tengo que hacer nada, ¿verdad? Solo sucio. No tengo que hacer nada. ¡No! ¡No! No tengo que hacer nada. ¡Ay! ¡Ay! Creo que... Vamos. Me dejaste encerrada. Mandaste el laboratorio al espacio y... No tuve otra opción. No tenía ninguna opción. Ya viste esa cosa. Viste de lo que era capaz. Tenía que echarla de la estación. Fuese como fuese. Sí. Me usaste como cebo. Me dejaste para que muriera. Y funcionó Ripley, funcionó. Acabé con esa cosa. La mandé al gigante gaseoso. La estación está a salvo. Esa no quita. Que seas un cabrón sin escrúpulos. Vuelvo a la pibida. Allí podremos discutir tus métodos. Corto. Lamento ser un aguafiestas, pero... Ocurre algo con los androides. Lleva pasando algo con los androides desde que llegué aquí. No, esto es nuevo. Han dejado sus puestos. He visto algunos de ellos en una zona pública. No es normal. Ándate con cuidado. Joder. Otra puta vez los androides. No sé.